¡Hola sala green! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Vieron lo que tengo acá atrás? ¡Sí! ¡Es nuestra sala green! ¿Se acuerdan? Hoy la traje a mi casa. Sí, porque yo me quedo en casa. Y ustedes también. Y con esto, nosotros nos vamos a sentir más cerca de nuestra sala green. Y acá vamos a poder trabajar con muchas más ganas. ¿Sí? Bueno, hoy les voy a contar lo que vamos a hacer. A ver si se animan. Vamos a pedirle a mamá o a papá una revista. Miren, o un diario o una hoja que podamos utilizar. ¿Sí? Vamos a sacarle una hoja. Vamos a sacar una hoja. Y vamos a hacer trozados. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el trozado? Ponemos nuestros dedos en forma de pinza y comenzamos. Y comenzamos. Cuando terminamos de trozar todo, vamos a pedir a mamá o a papá una hoja con un fibrón o un lápiz, un crayón, lo que ustedes tengan en casa. Y vamos a dibujar un círculo. Lo más grande que podamos. ¡Perfecto! Con el trozado que hicimos, con todo el trozado que nosotros hicimos, acá la señora hizo un montón, lo vamos a pegar adentro de nuestro círculo. Todo adentro. ¿Se animan? Bueno, manos a la obra. Pero antes les voy a mostrar cómo terminó mi trabajo. Miren. Así. Ahora, les toca a ustedes.